Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Master Class de Limpieza Facial Profunda Especializada. Mi nombre es Loreana Villabona, soy fisioterapeuta y soy cosmiatra con 5 años de experiencia, especialista principalmente en todos los procesos de limpieza facial profunda. ¿Qué vas a aprender en esta clase? Todo lo que necesitas saber para hacer una limpieza exitosa. Desde la parte anatómica, la valoración de piel, que es esencial, saber cómo realizar cada paso del procedimiento para evitar las complicaciones según el tipo de piel que tenga tu paciente y cómo puedes armar diferentes protocolos de limpieza profunda adaptados a cada necesidad y obviamente con un presupuesto estipulado que te pueda generar mejores recursos. El contenido que vas a ver en esta Master Class vamos a ver desde anatomía de piel, donde vamos a hacer un repaso por todos los estratos de cada una de las capas de la piel, vamos a ver las células que se encuentran allí, la importancia del manto hidrolipídico, cómo genera eso, alteraciones en cómo la piel puede responder a nuestros tratamientos, vamos a conocer a profundidad las lesiones dermatológicas que puedes ver en los pacientes, saber diferenciar una pápula, una pústula, cómo no confundirla con un quiste de milión, con un siringoma u otro tipo de lesiones que se pueden presentar y que muchas veces no tienen conocimiento de qué puedo tocar y qué no puedo tocar en la piel. Aparte de eso, dar un mejor diagnóstico y saber qué es lo que tu paciente necesita para tener los mejores resultados y disminuir las complicaciones. Además de eso, vamos a ver un protocolo donde vamos a ver paso por paso desde qué tipo de productos voy a utilizar, qué principios activos puedo incorporar, porque todas las pieles son totalmente diferentes. No es lo mismo tratar una piel grasa sensible a tratar una piel con rosácea, no es lo mismo una piel seca, no es lo mismo una piel pigmentada. Todas las pieles tienen una forma diferente de tratarse, pero todas las pieles necesitan una limpieza profunda y tú como especialista debes saber qué es lo mejor para cada una de ellas. Una vez repasemos tipos de limpiadoras, tipos de exfoliantes, tipos de tónicos, vamos a ver cómo preparar esa piel para hacer una óptima extracción. En esta fase vamos a ver las modalidades de extracción que podemos manejar. Paleta ultrasonica, lanceta de extracción, extracción manual. ¿Cómo hacer una extracción correcta? Evitar las complicaciones que una mala extracción genera. Recuerden que muchas veces podemos generar brotes de acné posteriores, inflamación, marcas, pigmentaciones posinflamatorias, quemaduras y obviamente no queremos generar eso en el paciente. ¿Cómo evitarlo? Dependerá muy bien del proceso que tú le hagas al paciente desde la valoración. Es por eso que es tan importante cada una de las temáticas que vamos a desarrollar. Además de eso, vamos a tratar de hacer protocolos específicos para cada necesidad de piel. Qué tipo de aparatología puedo utilizar, tipos de principios activos, tipos de mascarilla, cómo personalizo un protocolo. Así que esta masterclass está diseñada para que seas un especialista en limpieza facial profunda a otro nivel. ¿Por qué es importante ser especialista en limpieza facial profunda? Yo soy profesional en la estética, soy cosmiatra especialista y me dedico a realizar procedimientos que no son nada invasivos. Muchas veces creemos que necesitamos hacer procedimientos inyectables o entrar en una línea médica que realmente desde la parte estética no nos corresponde. El crecimiento empresarial que yo he tenido se ha basado en procedimientos de limpieza facial profunda que me permitió categorizar diferentes opciones de tratamiento brindándole a mis pacientes excelentes resultados sin nunca incurrir en una área que desde la parte legal como esteticista no nos corresponde. Así que si piensas que no puedes crecer o no te puedes proyectar empresarialmente sin realizar un procedimiento invasivo, te equivocas y te voy a mostrar cómo puedes hacerlo con este curso.